Dímelo familia, aquí está Montenuevo que vamos a reaccionar a 11 aniversario del Perqué del 2003, parte 1 de entrevista a DJ Pastis, mejor conocido como David Pastillas. Así que vamos a darle, vamos a reaccionar a esta entrevista. Ok, dale. 20 años de este vídeo, eh. O sea, imaginaos el tiempo que hace ya. La mayoría de la gente iban todos empastillados. Pero los que habéis ido a esta fiesta siempre me habéis dicho que esto eran fiestones históricos y os lo pasabais de fucking madre. De madre total, ¿per qué? No sé, pero el Macías creo que sigue abierto a esa discoteca. Bueno, chavalates, pues volvemos a estar aquí esta vez. Bueno, estamos con dos pedazos de la... ¿Tiene complejo de torrente o... hostia, cómo habla, ¿no? Mira, escucha. Qué bueno, tío. Bueno, chavalates, pues volvemos a estar aquí esta vez. Bueno, estamos con dos pedazos de razones que no son las tetas de Yola Berrocal, no. Estamos hablando, como no, de los residentes de la casa, que hoy también, como no, ya que cumpleaños, ¿por qué? Yo también cumpleaños aquí y, coño, estamos hablando de Pastis y Wendry. Muy buenas noches, chaval. O sea, el Wendry, hermano, sigue igual, pero igual, igualito. Es increíble. Ya reaccionaré a más entrevistas de estos dos fenómenos porque me lo estáis pidiendo bastante. La verdad, está teniendo bastante buenos resultados y yo encantado, ¿eh? Porque a mí, la verdad, no he sido muy fanático del movimiento de Música Máquina, pero sí que lo he llevado a escuchar un poquito y me gusta, me gusta la verdad. Y podemos mirar de hacer cosas más guapas como ir a las discotecas, a hacer entrevistas a gente y todo. Así que, nada, dejadme en los comentarios si os gusta que siga haciendo este contenido, ¿vale? Bueno, a mí antes de empezar a preguntar, me gustaría también felicitaros porque son los tres años del parqué y, cómo no, deciros unas cuantas preguntitas, a ver si he cuajado un poquillo. Bueno, chavalotes, son los... Qué complejo de torrente que tiene, ¿no, tío? Madre de Dios. Son los tres años de esta mítica sala para la Bruyel. A mí me gustaría preguntaros con qué recuerdos os queráis, aparte del whisky y las chicas guapas, ¿eh? Y las chorres. ¿Con qué recuerdos os quedáis de todo este tiempo? Son los tres años, coño. A ver, después de once años, si te empiezo a contar recuerdos, me parece que nos haría falta muchas horas porque son muchos buenos recuerdos los que llevamos durante once años. Y no sé, que todos los fines de semana pasan cosas bonitas, agradables... En esa época, DJI Pastis estaba metido de droga hasta las cejas. O sea, como veréis en el anterior vídeo que he subido, ¿vale? Veréis la entrevista a DJI Pastis, que la hace... Bueno, no es entrevista, en verdad, es explicando que se va a meter en un centro de desintoxicación. Pero veis cómo está. Y ese vídeo de... Yo qué sé, del 2017-2018. Como mucho 2016. ¿Vale? Pero... En esta época iba a full. O sea, es una leyenda y todo, pero digo que en esta época iba a full. Muchas anécdotas. Prefiero decirte que son once años que hemos estado aquí disfrutándolo y espero que estemos once años más. Voy a quitar a otra. Es un DJ buenísimo, DJI Pastis. Bueno, yo, torrente, decirte que lo que me llevo, pues es la gente, ¿no? Que es la gente de puta madre. Han demostrado cari... Fidelidad y... Para mí... Para mí eso es lo mejor, hermano. Aparte... Está igual, ¿eh? Y creo que Wenry a día de hoy tiene hasta una tienda de CBD, ¿eh? O sea... Vaya locura, hermano. De lo que tú dices, pues para mí lo mejor es el recuerdo de la gente y el cariño, ¿no? Que los tiene, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntar también, después de estas bonitas respuestas, ¿eh? ¿Qué tiene el perqué que no tengan otras discotecas? Eh, quitando Pastis y Wenry, eso está claro, ¿eh? ¿Qué tiene el perqué que no tienen otras salas, coño? Aparte del chupa chuta y... Me gustaría verle la cara al pavo que habla, ¿sabes? Para tener complejo de... De Santiago Segura, tío. Es que... Buenísimo, ¿eh? Pastis y Wenry. Pues una de las cosas que tiene, que eso es la bomba, es que la gente está mucho por nosotros, nosotros estamos por la gente y es muy agradable poder trabajar en un sitio donde hay poquetas historias, hay malos rollos, la gente a veces mucha es poca, pero sigue estando bien, se lo pasa bien y vienen a divertirse, que es lo que cuenta. No sé, para mí lo único, lo que diferencia al parque de otras salas, viendo... Recorriendo pues todo el... Dibula le da... Le va de un lado para otro, ¿eh? A DJ Pastis, fijaos. Recorriendo... Recorriendo pues todo el... Le va a decir toda la isla. Recorriendo todo el país. Y le va de lado a lado, cabrón. No, pues veo que lo que tiene el parque y no tiene otras salas, pues es que la gente principalmente está mirando a la cabina y está por lo que hacemos nosotros... Realmente lo quieren mucho, ¿eh? Tanto a DJ Pastis como a Wenry. Me atrevería a decir que a DJ Pastis le gusta más a la gente, pero son dos leyendas de la música de Máquina, y esa es la real. Como mínimo, lo que hemos dicho siempre, la gente viene a pegarse a la fiesta con Pastis y Wenry. Bueno, es mi turno. Buenas noches, Pastis y Wenry. Muchas gracias, tú también. Eres muy... ¿Qué hora el que habla, hermano? Aquí cada personaje haciendo las entrevistas, que flipas, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Conoceros en persona es más que en la tele, ¿eh? Dios mío, qué voz, tío. Me gustaría preguntaros en el tema producciones, ¿para cuándo el próximo álbum del parque vais a coger alguna cantante? Yo estoy disponible, ¿eh? Se está planificando el parque nuevo, qué lo va a hacer, dónde se va a hacer. Porque no podemos ver las caras de los que están haciendo las entrevistas, Pero sería tremendo, hermano, eso. Ver esas caras. Planteando de hacerlo fuera del país y... Y a ver, en principio, Tamara, pues si... Se planteará este diseño extranjero que seguramente era el parqueo volumen 9 y si le interesa, pues... A todo caso, teníamos que grabar una maquetilla con tu voz. Yo creo que llevándole el no cambié... Ya... Ya el tío verá de qué estás hecha. Le llevaré un vídeo a Telglam también para que pille el rollete. No, pero bueno, yo dentro de poco. En septiembre nos ponemos con el parque y imagino que será cantada, al menos, como mínimo, la canción principal. Imagino que utilizaremos la misma fórmula que con el 8. Bueno, mamarracho, yo también me he querido pasearme por aquí, porque no veas cómo está esto. No veas... De verdad os lo digo y soy muy pesado, pero me encantaría ver las caras de los personajes que están hablando, ¿sabes? ¿Cómo se está poniendo de gente? Bastura, ah, venga, todo lleno de gente aquí. A mí me gustaría preguntaros... A ver, el perqué ya tiene 11 años ya a su espalda, ¿eh? De pasado. Pero vosotros, ¿cómo veis el futuro del perqué? ¿Cómo veis el futuro, eh? Hombre, yo en principio, si sigue yendo así, la gente se sigue comportando y viene a pasárselo bien y a divertirse y no a liarla, pues le vemos futuro, le veo futuro, le vemos futuro los dos, porque... Dejarme en los comentarios, los que sabéis mucho más, porque estáis más metidos en la máquina que yo, a día de hoy yo sé que Masías sí que sigue abierto, pero el perqué sigue abierto, lo cerraron, ¿qué pasó con esa discoteca? Me lo dejáis en los comentarios, chicos. Son 11 años que está abierto, unos 7, 8 que estamos nosotros, y de momento las sesiones siguen siendo bien, sigue viniendo la gente, por lo tanto creo que tenemos para tiempo. Esperemos. Yo creo que sí, yo creo que la cosa tira, hoy es el aniversario y está a petar, ya son las 11 y poco de la noche y hay una cola que estamos a mitad del parque y sigue para allá. Está llenito de gente, tío, es una pasada, hermano. Y no sé, la gente no deja de venir, inauguran locales y no dejamos de tener gente y para mí eso es lo importante. Gente a tope, que para nosotros es lo mejor y que sigan viniendo y que sigan pasando solo bien con nosotros, que en definitiva es lo que nosotros queremos. Yo estoy muy contento de la gente que viene al parque y más, llevamos un año muy bueno, una gente muy guay. Bueno, yo para acabar, me gustaría deciros, ya que yo no soy de hacer preguntas, sino que está hablando el anterior rey de España, ¿sabes? No, discursos. Pues eso, que felicidades por este 11 aniversario. A mí, a la reina, a la de Uruguay. Es que te estoy diciendo, es que lo está imitando, hermano, es buenísimo. Satisfacción, felicitaros por estos 11 años de chunda, chunda, y que la sigáis liando, que soy joven. Hay una gastaña encima, los presentadores, que él ha dado por hablar como torrente, otro la ha dado como un personaje y el otro la ha dado como si fuera el rey de España. Espectacular, ¿eh? La de personajes que hay aquí. ¡Hombre, hombre! ¡Muchas gracias! ¿Te gusta el perqué? Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué opináis sobre esa música? Eso lo pasaban de puta madre, hermano. Chicos, yo quiero saber si siguen habiendo discotecas así. Por Barcelona no creo, pero seguramente que por Valencia, Castellón, un sitio así, algo habrá. Bueno, porque si hay, vamos a ir. Vamos a ir a grabarlo, a hablar con los DJs y vamos a ir, chicos. Toma, toma ahí, chaval. En los comentarios, quiero que me habléis los que habéis ido a este tipo de fiestas. Oye, dejádmelo en los comentarios, chavales. En los comentarios que habéis ido a todo este tipo de eventos, me lo dejáis en los comentarios. ¿Cómo era ese tipo de fiesta? ¿Cómo os lo pasabais? Todo, todo. Quiero saberlo todo. ¿Por qué se siente hacer el DJ que ahora mismo compartido cabina con PazTiWD? Porque tienes en la hostia, ¿no? Digo, venga, hay que odiarla. Oye, chaval, que soy torrente. Es que, tu puta madre, el DJ. Nada, hoy, pues, como os digo, quiero que me digáis discotecas, cosas que os hayan gustado, experiencias, de todo. Y si me recomendáis ir a alguna discoteca que sepáis que hayan DJs, bueno, pues, de la época de Deep, PazTiWD y podemos ir a hacer una entrevista si vosotros queréis. Así que nada, dejadme en los comentarios que tengáis un buen día y que Dios os bendiga.